A pocos días de la muerte del hijo mayor de la leyenda del baloncesto, Scottie Piper, la NBA está de luto nuevamente, tras confirmarse el fallecimiento del joven jugador Terrence Clark y gran promesa del próximo draft de la Liga Profesional de Baloncesto. El sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles, John Matassa, informó que el joven de 19 años viajaba solo en un Hyundai Genesis 2021 cerca de las 2 pm, cuando se saltó la luz roja a una velocidad muy alta en el área del Valle de San Fernando, reportó SPN. El incidente fue captado en un video de vigilancia. Chocó con otro vehículo que se estaba preparando para dar vuelta a la izquierda. Chocó contra el vehículo y chocó contra un poste de luz de la calle. Fue trasladado al hospital y luego se declaró su fallecimiento como resultado de la colisión, explicó Matassa. Según las autoridades, el conductor del otro vehículo que iba en la camioneta no sufrió lesiones. El fallecido no usaba el cinturón de seguridad correctamente. Clark era jugador del equipo de baloncesto masculino Wilcox de la Universidad de Kentucky la temporada pasada. Su ex entrenador, John Calipari, lamentó la tragedia en un comunicado. Clark y su ex compañero de equipo en los Wilcats, Brandon Boston Jr., quien supuestamente estaba en el auto que circulaba detrás del fallecido salón de un entrenamiento cuando se produjo el accidente, según reportes de la Daily News. Hace tan solo un mes, Clark anunció a través de sus redes sociales que se presentaba al draft de la NBA este año y reveló que había firmado con Club Sport la agencia de representación de LeBron James.